Jugué para América, para las gloriosas Águilas del América, para Chivas, hoy en día no, no hubiera jugado contra Chivas. Son unos equipos muy importantes en la Liga MX, pero todavía les falta más historia para poder ser como Guadalajara y como las gloriosas Águilas del América. Yo creo que fue el que metimos contra Holanda en el Mundial de Francia 98, el empate a 12. La inclusión de naturalizados no me gusta, no me gusta para nada y siempre lo he externado, prefiero que le den la oportunidad a jóvenes mexicanos formados en los clubes. Y doy la razón por qué no me gusta, porque no han hecho, no han sido referentes en el fútbol mexicano en todas las etapas de la selección. No ha habido ni uno que se haya echado el equipo al hombro y yo creo que no va a haber. Va en buen camino de poder hacer lo que hace la Liga MX, eso es con toda la ayuda de toda la gente que está acá y solamente puedo decir, pero aún, aún no. El jugador argentino juega para salir, juega para salir de su país y triunfar fuera y el jugador mexicano antes jugaba para ganar dinero, hoy en día está equiparrando. Tener actitud, tener entrega, dejar todo en la cancha y disfrutar, disfrutar mucho de todo lo que hagas dentro del fútbol. Mi versión favorita, la de ahorita, mi versión favorita de Matador. He tenido varias etapas, pero la de ahorita la he estado disfrutando. Tener actitud E Thinking Tener actitud Correctado Gracias por ver el video